Don Célimo Chinchilla vivió muy de cerca la crecida del río en la palma de Pérez Celedón. Este lunes, trabajó en la limpieza de alcantarillas frente a su casa, zona donde 24 horas antes pasó esto. Cuando se puso muy oscuro y un nubarrón negro pasó, pero para el lado de Santa Rosa, y pensábamos que aquí iba a caer un lluvión tremendo. Sí llovió un aguacero tamaño un poco duro, pero pasó rapidito, lo más que duró fueron unos cinco minutos. Y ahí estábamos, ya que ya había pasado el agua, cuando comenzamos a ver ese río crecer y crecer. En dos toques estaba ahí en la calle, pero fue un momento. Ellos eran garrotones de todo, bajaba ahí. Y ahí todo el mundo asustado, y ahí venía una gente de trabajar de San Isidro, a esa hora, en motos y carros, y ahí se metieron aquí de nosotros. Y ahí esperaron que bajara el agua, porque todo esto se llenó, todo esto llenó. Me contaba usted que hace unos ocho años se había vivido algo similar. Ocho años puramente, yo le llevo la fecha, digamos, ocho años hacía que este río no se salía aquí a la calle. Llegaba, llegaba ahí a la orilla y no pasaba, no pasaba así. Y ahí cuando menos pensábamos fue que pasó esto. Por dicha que no se metió a ninguna casa. Otra cosa que quizá los ayudó mucho fue que este río no hacen mucho que los dragaron. Y ahí se ve, tú, huesos, pedreros, todo eso, eso ayuda mucho a los huesos. Para darle campo al río, yo pienso que si no hubiera sido huesos, se los meten. Porque este río, me decían que vieran, ha llegado al corredor de mi casa. Según el Instituto Meteorológico Nacional, en la zona de Páramo, la tarde del domingo, las precipitaciones se rondaron entre los 93 y 103.2 milímetros. A esto hay que sumarle 41 rayos que cayeron sobre Pérez Celedón a la hora de la tormenta. La cantidad de lluvia que cayó provocó reportes ante el Comité Municipal de Emergencias, uno de ellos en Barrio Los Ángeles, donde esta casa resultó afectada. Efectivamente, el día de ayer se presentaron unas lluvias bastante importantes a nivel de Pérez Celedón, lo que provocó el incremento de cauces de ríos y algunas quebradas. Reporte de algunos incidentes con afectaciones mínimas, en este caso, algunas viviendas, al menos en el sector del Roble, pues solamente crecida del cauce. No se presenta ninguna afectación ahí en el sector. Por el lado de Daniel Flores, en Barrio Los Ángeles, también hay una crecida del nivel de una quebrada, nada más que la situación está bajo control. Sí tuvimos unas afectaciones en dos viviendas, ahí un poquito mayor, en el caso de Páramo, en San Ramón Norte. ¿Quién fue lo que se presentó en esas viviendas? Igual una crecida del caos, de lo que provocó el ingreso por lo menos a unos 10, 15 centímetros de las viviendas. Una de las preocupaciones en La Palma fue el lugar donde se está construyendo un puente de caja por parte de la municipalidad, que ayer lucía así. Pero hoy se pudo continuar con los trabajos sin inconvenientes, como vemos en estas imágenes de un equipo de TV Sur Pérez Celedón. Es normal, como le estoy diciendo, de las crecientes. Lo que pasa es que este paso es muy importante, que se le dé un poquito más de, ¿qué le digo yo? Prioridad. Porque es muy prioritario para la salida de mucha gente, desde Santa Rosa hasta La Guardia, El Roble, todo este sector. Ya aquí es usual que, por más que arreglen aquí arriba, siempre se sale hacia la carretera, hacia la calle, anda toda la calle y más arriba. Y después aquí, gracias a que creció el río y creció la quebrada, pero si crece solo la quebrada, no hubiera nada ahí. Ahorita no hubiera nada, nada más la plancha del puente que hay ahí viejo. Las autoridades de emergencia recuerdan la importancia de reportar las afectaciones al 911.